Hola y bienvenidos a el resumen de Extraordinary You, o en español, Eres Extraordinaria. El drama da inicio con Eun Dang Oh, quien viene de una familia adinerada. Su madre falleció cuando ella era muy pequeña, además sufre de una enfermedad cardíaca. Dang Oh está llegando a su secundaria. En su camino se encuentra con Baek Kyung, quien es su prometido. Ella lo quiere mucho, pero en la mayoría del tiempo la trata mal, porque su padre lo obligó a comprometerse con ella, para así beneficiarse económicamente, ya que el padre de Dang Oh es dueño de una gran empresa. Ella sigue con su camino y se encuentra con Lido Hua y Oh Nam Ju, quienes son amigos de Kyung y juntos pertenecen a los A3, quienes son conocidos como los chicos más guapos de la secundaria. Dang Oh se encuentra con su amiga Shin Se Mi, a quien desde hace mucho tiempo le gusta Nam Ju. En ese momento se comienza a escuchar gritos, porque los A3 estaban ingresando a la secundaria. En eso, Yeo Yu Da, un estudiante de bajos recursos, quien había logrado ingresar a la secundaria por medio de una beca. De la beneficiencia de la familia de Nam Ju, ella está cargando una caja con muchas cosas, y por los empujones termina tropezando y cayendo encima de Nam Ju. Ella se disculpa, pero él la trata mal, por lo que Dang Oh la defiende y cuando ella se está retirando, escucha el sonido de como si alguien estuviera pasando las hojas de un libro. Así ella aparece en otro lugar y no recuerda cómo llegó allí, esto le sucede varias veces más. Pero nota que sus amigos no se dan cuenta de esto, por lo que piensa que está loca, así que va al Dr. Lee, quien trata su enfermedad cardíaca. Le cuenta lo que le está pasando, el Dr. Lee le dice que no le toma importancia, que puede ser solo estrés. Esto a Dang Oh no la convence. Al siguiente día, el padre de Kion lo lleva a la secundaria y le dice gritando que debe de acercarse más a Dang Oh. Esto fastidia a Kion, por lo que luego cuando se encuentra con ella la trata mal. Y ahora Dang Oh se molesta por cómo él la trató. Esto se lo cuenta a Se Mi, ella le dice que eso no puede ser, que ella no puede estar molesta con Kion, porque todos saben que a ella le gusta él. Después de esto, Dang Oh vuelve a experimentar otra vez los sonidos de hojas de un libro pasándose, apareciendo en otros lugares y no recordando lo que pasó, por lo que va a la biblioteca de la secundaria a investigar qué es lo que le está pasando. En eso ve una historieta que llama mucho su atención. Así coge esta historieta y cuando está por abrirla tiene una visión en la que aparece Kion y una vez más la trata mal. Además de que Yuda tropezaría y Nam Ju la ayudaría. Dang Oh sorprendida por lo que vio casi cae, por lo que choca con Kion y él por esto la trata mal. Ella está sorprendida ya que se hizo realidad la visión que tuvo. Dang Oh va al servicio higiénico a despejarse y allí salva a Yuda, a quien las fans de Nam Ju lideradas por Se Mi la habían encerrado. Dang Oh sigue pensando en qué es lo que le pasa y no cree que su otra visión se haga realidad, pero como luego ve que sucederá ella decide interponerse, pero aún así sucede lo de su visión. Yuda termina cayendo por culpa de las fans de Nam Ju y él la ayuda. Dang Oh sigue pensando en qué es lo que está sucediendo. Ella llega a la conclusión de que puede ver el futuro, así que lo vuelve a intentar saliendo de su salón de clases. En eso sale Kion quien la trata mal, pero esto no le importa a ella, hasta que cuando ella quiere irse su cuerpo se detiene y se pone triste por lo que Kion le dice, que él nunca se podría enamorar de alguien que está enferma. Luego Dang Oh se pregunta el por qué si antes Kion le gustaba, ahora cuando lo ve se molesta. En eso ella ve algo como un agujero negro. Dang Oh está sorprendida ya que se da cuenta que nadie a excepción de ella lo nota, hasta que ve a el chef de la cafetería de la secundaria, porque ve que él también puede ver el agujero negro, él es Ji Min Che. Dang Oh va en busca de él, a preguntarle si él también vio el agujero negro, lo encuentra pero él no quiere hablar con ella. En eso Dang Oh ve la historieta que vio en la biblioteca y ve que el nombre de esta historieta es El Secreto. Min Che se sienta encima de la historieta para cubrirla. Dang Oh como no obtiene respuestas va a la biblioteca a buscar esta historieta y cuando encuentra el lugar donde estaba ve el agujero negro y por curiosidad decide tocarlo y casi es absorbida. Después de esto Dang Oh va en busca de la historieta que tiene Min Che y lo obtiene cuando él sale de la cocina. Ella comienza a leer la historieta y ve que extrañamente aparece todo lo que le pasó a ella. En eso regresa Min Che y le quita la historieta y decide contarle la verdad, que lo que ella siente de que aparece en lugares diferentes, de que dice o hace cosas que no recuerda es porque esa es la brecha entre escenas, porque están en el mundo de las historietas y que ella es uno de los personajes y que ahora es consciente de sí misma. Dang Oh no le cree y se va. Min Che la sigue para convencerla y después de demostrarle de que si él dice o hace algo que no es parte de la historieta todo regresaría a la normalidad en la siguiente escena. Dang Oh le cree, ya que suceden muchas cosas más que los demás no recuerdan. Esto la hace sentir ansiosa por ser solo un personaje de una historieta, así que el siguiente día trata de convencerse de que ella es real y que si es un personaje de una historieta ella es la protagonista, ya que los tres chicos más guapos de la secundaria se relacionan con ella. Por todo esto está feliz, hasta que se da cuenta que ella no es la protagonista, sino Yu Da. Así recuerda que ella siempre estuvo como alguien de apoyo para Yu Da y el protagonista masculino es Nam Ju. Para confirmarlo va a ver la historieta El Secreto y ve que ella solo es un personaje extra en la historieta de romance, protagonizados por Yu Da, una chica pobre, y Nam Ju, un chico adinerado. Dang Oh está molesta porque todo lo que hace o dice gira alrededor de Yu Da y Nam Ju para ayudarlos a que siga su historia de romance y ella no puede hacer nada que el escritor no decida. Y también le molesta que su historia sea la de una chica enferma que lleva enamorada 10 años y que no es correspondida por su prometido, que solo está con ella por interés, por lo que comienza a insultar al escritor. Luego ella trata de cambiar el escenario, pero no lo logra, porque todo regresa a como estaba, por lo que en la noche le pide más explicaciones a Min Che, quien le explica con una maqueta el mundo de las historietas, creado por el escritor. Le dice que en el escenario los personajes hacen todo lo que el escritor decida a comparación de la sombra, donde los personajes pueden hacer todo lo que quieran y que solo los personajes conscientes de sí mismos pueden recordar lo que sucede en la sombra. Además de que por más que seas consciente de ti mismo no puedes hacer lo que desees en el escenario, porque siempre sucede lo que el escritor decida y que aún la historieta no está terminada, por lo que poco a poco se va dibujando y lo que sucede en el escenario luego aparece en la historieta. Dan Oh le dice que ella nunca se comportará como el escritor decida, así trata de hacer otra vez lo que desea en varias ocasiones, pero todo vuelve a la normalidad cuando cambian de escena. Por otra parte, en el escenario Namjoo comenzó a tener interés en Yuda y como ella había tropezado con él, Namjoo le dijo que a cambio tenía que ser su asistente, porque ella no tendría el dinero para pagar su uniforme que ensució cuando cayó encima de él. Yuda, como ya no quiere ser su asistente, le da un poco de dinero de lo que había ganado en su trabajo a tiempo parcial, ya que como su asistente, las fans de él la intimidaban cada vez más. Por otra parte, Dan Oh está molesta, porque es como la mensajera de Namjoo para entregarle cosas a Yuda, además de que en el escenario Kion sigue tratando mal a Dan Oh, cuando su padre le reclama el por qué no se está acercando más a ella, porque eso afecta la inversión que el padre de Dan Oh haría a la empresa del padre de Kion. Pasan unos días y Dan Oh tiene una visión en la que Yuda mientras estaba por las escaleras sería empujada por Semi y ella terminaría chocando a Dan Oh, quien termina cayendo, y por la caída se desmayaría. Kion la llevaría a la enfermería y luego por la caída le enyesaría en la pierna. Ella se pone a pensar en cómo puede evitarlo. Mientras está en la biblioteca, ve a Do Hua hablando con Yuda, ya que en la historieta Do Hua era el personaje secundario, a quien le gustaría Yuda. Así se formaría un triángulo amoroso entre Yuda, Namjoo y Do Hua. Al siguiente día, Dan Oh ve a Do Hua observando a Yuda, por lo que le comienza a decir que se enamorará a primera vista de ella, porque ese es el destino del personaje secundario. Llega el momento de la visión de Dan Oh y a pesar de que ella trata de evitarlo, todo parece que sucederá como en su visión. En eso Dan Oh ve a un chico bajar y su reloj que tenía un pulsómetro para medir su frecuencia cardíaca comienza a sonar. Ella trata de seguir al chico, porque por los rayos del sol no puede ver su rostro. En eso Semi empuja a Yuda y ella termina empujando a Dan Oh, quien cae encima del chico, chocando sus espaldas. Ella se desmaya y se despierta en la enfermería con solo un raspón en la rodilla, así que piensa que pudo cambiar el escenario gracias al chico con quien chocó. Pero como no sabe quién es y solo recuerda que cuando chocó espaldas con este chico, su reloj comenzó a sonar. Así Dan Oh le pide a Do Hoa si puede comprobar si él es el chico que posiblemente pueda cambiar su destino. Él acepta, pero Do Hoa no era ese chico. Dan Oh se la pasa chocando su espalda con la de otros chicos para encontrar al chico misterioso, pero no lo encuentra hasta que mientras están jugando, a Dan Oh está por caerle una pelota. El chico misterioso la cubre y otra vez ella no puede ver su rostro porque el escenario cambia y está en la enfermería donde las fans de Nam Ju encierran a Yuda. Dan Oh trata de abrir la puerta y lo logra, pero deja encerrada a Yuda. Le dice que espere un poco más, que de seguro Nam Ju la salvará y eso sucede. Luego Dan Oh está en la biblioteca y por la ventana ve al chico misterioso. Va a buscarlo, pero no lo encuentra. En eso ve el paraguas con el que momentos antes había ayudado a Yuda. En el escenario ella trata de alcanzarlo, en eso otra persona la ayuda y su reloj comienza a sonar. Así ella se da cuenta que quien la está ayudando es el chico misterioso. Así lo sigue y por fin conoce a este chico. Trata de hablarle, en eso cambia el escenario y ella está en el hospital. Dan Oh se molesta con el escritor, en eso se encuentra con Do Hoa, ya que él era hermano del doctor de ella. Ellos se encontraron porque tendrían un escenario, donde él le decía que Kion no podría ir a verla. Cuando termina el escenario ella le vuelve a hablar sobre el escenario y el escritor. Se está yendo pero regresa porque Do Hoa recuerda lo que ella le dijo cuando estaban en la sombra. Así que él ahora era consciente de sí mismo. Así ella le cuenta que están en el mundo de las historietas y sobre el escenario y la sombra. Él no le cree, aunque por varias cosas que le pasan se está cuestionando si lo que ella le dijo puede ser verdad. Al siguiente día Dan Oh se da cuenta que el chico misterioso está en su salón de clases. Ella le habla pero él no le responde. Dan Oh ve que él no tiene un nombre porque solo era un extra. Luego busca en la lista de estudiantes y lo encuentra. Él era el estudiante número 13, por lo que ahora ella lo llama número 13. Dan Oh quiere hablar con él pero en muchas ocasiones no lo logra porque el escenario cambia. En la noche Min Che le dice que solo se rinda y acepte su destino porque un simple extra no cambiará su futuro. En eso aparece Do Hoa, quien ahora ya creía todo lo que Dan Oh le dijo. Min Che le explica sobre el escenario y la sombra con la maqueta para que pueda entender mejor el mundo de las historietas y que él es un personaje secundario que se enamorará de Yuda y así ayudará con la historia de Nam Yu y ella porque Do Hoa creía que era el protagonista y Dan Oh la protagonista, que al final ellos se quedarían juntos. Él está desconcertado por saber que tiene que vivir por alguien más. Dan Oh le aconseja que mire el mundo desde su perspectiva, que así será el personaje principal, que ella cambiará su futuro predeterminado. En eso cambia el escenario y Dan Oh está en el hospital con su padre porque su enfermedad estaba empeorando, así que tendría que someterse a una cirugía. Ella ve llorar a su padre porque los doctores ya no podrían hacer nada para salvar a Dan Oh. Por esto ella está más que decidida a cambiar su destino. En la secundaria ve a número 13 y le cuenta sobre él a Do Hoa. En eso tiene una visión en la que en el laboratorio ella ayudaría a Yuda a llevar unas cajas y por casualidad haría caer el celular de Nam Yu y él le diría a ella que lo recogiera, pero Yuda defendería a Dan Oh. Luego Nam Yu se cercaría a ellas y como ellas retroceden terminarían cayendo con las cajas donde habían productos químicos y en este escenario estaría número 13. Esto sorprende a Dan Oh porque lo ve a él, cuando número 13 es solo un extra sin nombre, así que decide averiguar si él puede cambiar su destino o no. Ella lo encuentra y lo lleva al salón de laboratorio, le explica lo que pasaría y le pide que sujete las cajas para que ella no termine cayendo y así cambiaría su destino. Número 13 no le dice nada, solo está muy interesado en unas flores del jardín. En el escenario todo está sucediendo como en la visión de Dan Oh, pero ahora cambia que ella no se lastima porque número 13 intervino un poco. Pasan unos días y en la secundaria se realizaría un campamento de verano, por lo que en el escenario Dan Oh le compra un llavero con una flor a Kion. Do Hua también en el escenario se entera que Yuda tiene un trabajo a tiempo parcial y la ayuda cuando un cliente le gritaba. La acompaña hasta su casa hasta que aparece Dan Yu y él se tiene que ir como solo un personaje secundario. En la secundaria en el escenario, Nam Yu decide que ya no irán al campamento de verano al extranjero, para que así Yuda pueda ir. Min Che por primera vez ve a número 13 y se sorprende de verlo. Dan Oh sigue persiguiendo a número 13, lo encuentra en la enfermería y ella lo quiere ayudar, así que se sube a una silla para alcanzar el botiquín. Ella está por caer, pero él la salva. Ella nerviosa por su cercanía se aleja y le cura la pequeña herida que tenía. Él también cura el raspón que ella tenía, ya que mientras lo seguía se había caído. Ella le dice su nombre para que él la recuerde. Esto lo hace en varias ocasiones. Llega el día del campamento de verano y en el escenario el padre de Kion le grita otra vez porque el padre de Dan Oh había retrasado la inversión. Le dice que trate de acercarse más a Dan Oh, que cuántas veces tiene que repetírselo. Llegan al lugar del viaje y en el escenario Dan Oh le da el llavero que compró a Kion. Él la trata mal y arroja el llavero al suelo. Ella comienza a llorar hasta que termina el escenario y se ríe de todo lo que pasó. Llegan al lugar donde se hospedarían. Semi le muestra a Dan Oh una piedra plana, que supuestamente si la rompes con la persona que te gusta muestra cuánto te ama por el tamaño de la pieza que te queda y que si le pides un deseo a la piedra y haces una torre con ella, tu deseo se hace realidad. Dan Oh tiene una visión del siguiente escenario, en la que ella le pediría a Kion que rompa la piedra con ella y luego él arrojaría la piedra al mar, por lo que ella ingresaría para buscarla. En la visión también aparecía número 13. Dan Oh va en busca de él, lo encuentra y le vuelve a repetir que juntos pueden cambiar su destino, así que la ayude. Llega el momento del escenario de la visión de Dan Oh y está sucediendo todo y esta vez número 13 no la ayuda, por lo que Dan Oh se convence de que no podrá cambiar su destino. Después ella hace una torre de piedras para pedir de deseo que pueda vivir un poco más. Su torre termina cayendo por más que lo intente arreglar. Ella comienza a llorar. Aparece número 13 e intenta armar la torre. Ella llorando le dice que pensó que podría cambiar su destino con ayuda de él, pero que eso no podrá pasar. Ella se va y él se queda armando la torre. Lo logra y vemos que en su mochila está la historieta El Secreto y pronuncia el nombre de Dan Oh, quien luego le reclama a Kion por cómo la trata, ya que de igual forma él no recordará nada, porque están en la sombra. Después ella tiene otra visión del siguiente escenario, en el que se realizaría una prueba de valentía en parejas. Ella terminaría con Kion, quien la dejaría y luego regresaría a buscarla. Por esto Dan Oh trata de memorizar la ruta de donde se realizaría la prueba de valentía para no perderse. Número 13 va por el bosque, a una área prohibida. En la noche comienza el escenario y como es de esperar, Kion abandona a Dan Oh. Termina el escenario y ella no puede encontrar el camino, porque no tiene su celular y no había logrado memorizar la ruta. Dan Oh se sienta debajo de un árbol, por lo asustada que está. En eso aparece número 13. Ella, aliviada de verlo, lo abraza. Luego caminan juntos en busca de la salida y él le habla. Ella se sorprende por esto. Además, él le da su camisa para que ella se cubra del frío. Luego juntos van al área prohibida, a un lugar donde había un lago y flores, que número 13 había visto antes en la secundaria. Ella le dice que estaba un poco triste porque no podría cambiar su destino, pero que él le demostró que sí puede hacerlo, que gracias a él está segura de que su día puede cambiar. Así le pregunta si puede llamarlo Haru, que significa día. Ella no logra escuchar su respuesta, porque el escenario cambia. Ella busca a Haru y lo encuentra dibujando. Lo saluda y le dice que su nombre ahora es Haru. Ellos hablan un poco más, hasta que por el viento el gorro de Haru cae. Y cuando lo recogen, encuentran un pequeño cofre. Lo abren y ven un colgante con la flor que vieron la noche anterior. Él lo suelta porque comienza a dolerle la cicatriz que tiene en la palma de su mano. En ese momento, cambia el escenario y así termina el campamento de verano. En la secundaria, An-Soo-Chul, amigo de Dan-Oh y Semi, vende las fotos que tomó en el campamento. Semi le consigue dos fotos a Dan-Oh. Una en la que salía Kyung y en la otra estaba Haru. Ella decide quedarse solo con la foto donde sale Haru. Kyung se da cuenta de esto, por lo que se molesta. Después, ella trata de ayudar a Do-Hwa para que se acerque más a Yuda en la sombra. Dan-Oh le cuenta a Min-Che que ahora el nombre de número 13 es Haru, que con él puede cambiar el escenario. Min-Che le dice que sí sabe lo que acaba de hacer porque le dio un nombre a un extra y que si este actúa por su propia cuenta, todo saldrá mal. Al siguiente día, Min-Che está en la biblioteca. En eso ve muchos dibujos. Él va al lugar de donde están saliendo estos dibujos y encuentra el lugar donde Haru colgaba los dibujos que hacía de paisajes y Dan-Oh. Momentos después, Dan-Oh se sorprende cuando parece que Haru la recuerda. Ella trata de acercarse más a él. En la biblioteca, Dan-Oh comienza a jugar con el reflejo de su reloj con Haru. En eso comienza el escenario. Kion se acerca a ellos y trata de llevarse a Dan-Oh. Además, empuja a Haru contra un librero y termina lastimado porque un libro le cae en la cabeza. Dan-Oh comienza a sentirse mal porque le duele el pecho, se desmaya y se despierta en el hospital. Y el Dr. Lee le informa que le queda poco tiempo de vida. Ella le dice que ya lo sabía, pero que cambiara más escenarios para cambiar su destino. Dan-Oh regresa a su casa y ve que las flores que había plantado su madre ya no están, porque el escenario había cambiado. Ella recuerda lo que le dijo a Min-Che, de que si cambia las cosas, todo saldría mal. En la secundaria, Dan-Oh llora mientras ayuda a Min-Che a pelar unas cebollas. Ella le dice que tiene razón en lo que le dijo, que ya no arrastrará a alguien inocente como Haru para que cambie su destino. En la noche, en el escenario, toda la familia de Kion está cenando con el padre de Dan-Oh porque ella no pudo ir. Kion se siente incómodo por estar allí con su madrastra y hermanastro, ya que no le agrada que según él finjan ser una familia feliz. Luego cuando el padre de Dan-Oh se va, el padre de Kion comienza a gritarle y pegarle. Le dice otra vez que tiene que acercarse más a Dan-Oh, cosa que tiene harto a Kion. El siguiente día, Kion busca a Dan-Oh para descargar su ira con ella. Dan-Oh quiere irse, pero comienza el escenario, así que tiene que soportar cómo él la trata mal. En eso aparece Haru y golpea a Kion. Y cuando se está llevando a Dan-Oh, Kion le pregunta quién es. Él le responde que es Haru, pero que de igual manera no lo recordará cuando cambie el escenario. Así vemos cuando Haru apareció de la nada y él como siempre se interesó por Dan-Oh, cuando ni siquiera él sabía quién era. En varias ocasiones quiso hablar con ella, pero su voz no salía. Haru se lleva a Dan-Oh quien le pregunta desde cuándo la recuerda. Él le dice que no lo sabe, que lo único que sabe es que ella lo comenzó. Dan-Oh le sigue preguntando más cosas, porque ahora Haru es consciente de sí mismo. Esto alegra a Dan-Oh. En eso comienza otro escenario. Kion se disculpa por cómo la trató. Ella le dice que terminen su compromiso. Termina el escenario y Dan-Oh está feliz por lo que pasó en el escenario. Luego Dan-Oh y Haru pasan muchos momentos juntos en los que se van acercando poco a poco. A ellos se les une Do-Hua. Después a Haru le explican lo del escenario y sombra y que pueden cambiar sus destinos si él interviene cambiando pequeñas cosas, como si fuera el efecto mariposa, que con pequeños aleteos pueden causar un gran tifón. Aparece Min-Che y comienza una discusión, porque él les dice que no deberían de cambiar nada, porque si no todo puede salir mal. Dan-Oh le dice que cambiará su destino, porque ella quiere vivir. Luego Haru acompaña a Dan-Oh, porque ella ya tendría que regresar a su casa. Kion los ve y le pregunta quién es. Haru otra vez le dice que por más que se lo diga no recordará. Luego él ve un avión de papel hecho con los dibujos de Dan-Oh que él había realizado. Esto lo hizo Min-Che, quien se acerca a él. Haru le pregunta quién es y si lo conoce. Min-Che no le responde. Haru le dice que entonces él solo encontrará las respuestas a sus preguntas. Min-Che le dice que no podrá hacerlo, porque si no el dolor que tiene por la cicatriz en la palma de su mano empeorará. Además le dice que detenga a Dan-Oh, porque por ella es por quien existe. Al siguiente día en el escenario los padres de Nam-Yu van a la secundaria. Su madre es una actriz muy famosa y su padre es un diseñador de modas muy famoso. Ellos fueron a conversar con el director de la secundaria, ya que ellos tienen mucha influencia por las donaciones de dinero que realizan. El director les cuenta todas las cosas que Nam-Yu hace en la secundaria. Cuando los padres de Nam-Yu están por retirarse, su madre lo ve con Yuda, ya que Nam-Yu por los celos que tiene de ver a Do-Hua y a Yuda juntos, se molesta con los dos, en especial con Do-Hua. Yuda le pregunta el por qué trató mal a Do-Hua, a lo que él le dice que si no se da cuenta o que solo está fingiendo. Así él se va. Dan-Oh tiene una visión del cumpleaños de Nam-Yu, al que invitará a Yuda y cuando a ella está por caerle un pastel, él lo evitará y la presentará como la única mujer para él. Esto se lo cuenta a Haru y a Do-Hua, quien se siente mal por su personaje, porque a pesar de que él ayuda a Yuda, quien se lleva toda la gloria es Nam-Yu. Dan-Oh decide ayudarlo con Haru, pero él no quiere hacerlo, por lo que le dijo Min-Che. Dan-Oh trata de convencerlo. Kion le pide hablar a Dan-Oh y la sujeta de la mano. Ella se queja del por qué la está jalando. Haru detiene a Kion y le dice a Dan-Oh que la ayudará, que irá a la fiesta de cumpleaños. Luego Kion escribe el nombre de Haru en la lista de quienes eran parte del equipo de fútbol como candidato, ya que momentos antes escuchó el nombre de Haru cuando hablaba con Do-Hua, por lo que lo recordó en el escenario. Min-Che mientras ve la historieta ve que las escenas en las que no aparecía el rostro de Haru ahora cambian y aparece su rostro. Al siguiente día es el cumpleaños de Nam-Yu y Haru está vestido con la ropa del hermano de Do-Hua. Se encuentran los tres, en eso comienza el escenario y Do-Hua y Dan-Oh ingresan a la fiesta, pero a Haru no lo dejan ingresar porque su nombre no está en la lista de invitados. Momentos después Haru logra ingresar porque se vistió con la ropa de quienes estaban sirviendo. Kion lo ve y parece recordarlo, por lo que lo sigue. Haru ingresa a la habitación donde Nam-Yu estaba cambiándose y hace caer vino en la ropa de Nam-Yu. Le dice a Do-Hua que vaya en busca de Yuda y le confiese sus sentimientos. Do-Hua lo hace y la lleva a un lugar alejado. Le confiesa que ella le gusta. En eso aparece Nam-Yu. Así en la fiesta como Nam-Yu no está, el escenario cambia. Y ahora a quien le caería el pastel sería a Dan-Oh, pero Kion lo evita y mientras ve a Haru dice frente a todos que Dan-Oh es la única mujer para él. Así termina el escenario y Haru se va porque le comienza a doler su cicatriz. Dan-Oh quiere seguirlo, pero Kion la detiene, le dice que debería de seguir como siempre detrás de él. Dan-Oh le dice que a ella solo le gusta él porque el escritor lo quiso así, que él nunca le gustó. Así Kion la suelta. Ella alcanza a Haru y le dice que todo cambió, que de seguro ahora pueden cambiar las cosas. Haru recuerda lo que Min-Che le dijo, que tiene que detener a Dan-Oh, que por eso existe. Por otra parte Nam-Yu se molesta y le dice a Yuda que se acabó la fiesta. Él se va, ella quiere seguirlo, pero termina cayendo y Do-Hua la ayuda. Nam-Yu regresa a la fiesta y su madre le da una bofetada. Le dice que por qué arruinó su fiesta, que si su padre hubiera estado allí se hubiera molestado. Nam-Yu le dice que está cansado de que lo utilice como un títere por querer más fama. Así termina el escenario. En la secundaria Haru va a hablar con Min-Che. Le dice que tenía razón, que cada vez que cambia el escenario le duele más la cicatriz. Pero ¿qué es lo que puede hacer? Si Dan-Oh y unas flores que siempre ve, cuando ella está se le hacen conocidas, que esperaba que él le diera una respuesta. Min-Che le dice que no tiene ninguna respuesta que darle, que lo único que sabe es que el escritor no permitirá que un extra interfiera en la historieta y que si alguien tiene que desaparecer será él. Luego Haru estuvo por golpear a Kion cuando él le dijo que solo está jugando con Dan-Oh, ya que parece que Kion está por ser consciente de sí mismo, porque ahora recuerda a Haru. En el salón de clases Dan-Oh no entiende por qué Haru la evita. Las fans de Kion le reclaman a Dan-Oh el por qué ahora él la quiere a ella. En eso le comienza a doler el pecho. Haru detiene a una de las chicas porque iba a golpear a Dan-Oh. Kion se acerca y quiere llevar a Dan-Oh a la enfermería. Haru lo detiene y le dice que él llevará a Dan-Oh a la enfermería. Así ellos se van. Haru toca la cabeza de Dan-Oh, pero ella lo aparta, porque está nerviosa de estar con él, ya que le está comenzando a gustar él. Luego para que él no se preocupe le dice que si toma aire fresco estará mejor. Después ellos hablan. Ella le pregunta el por qué la estaba evitando. Él le responde que tenía algo en qué pensar. Ella lo entiende. Haru le dice que al igual que ella seguirá a su corazón, sin importar el precio que tenga que pagar. Esto lo hace porque le alegra ver lo feliz que está Dan-Oh con lograr cambiar el escenario y así cambiar su destino. En la noche Minche está leyendo una historieta, que es enredadera de trompeta. En eso aparece Haru y le dice que se mantendrá al lado de Dan-Oh y la ayudará a cambiar su destino, porque si no existe una respuesta sobre cómo llegó a ese mundo, hará su propia respuesta. Así él se va. Minche se queda un poco molesto y vemos que lo mismo que dijo Haru está en la historieta enredadera de trompeta. Al siguiente día, cada vez que Haru se acerca a Dan-Oh, su reloj comienza a sonar, porque su corazón late más rápido. Por otra parte, Do-Hua golpea a Nam-Ju por hablar de Yuda como si fuera un objeto para él. En eso comienza el escenario y Nam-Ju es quien golpea a Do-Hua. Le dice que él sabe que le gusta Yuda y aún así sigue interfiriendo, que lo ha soportado porque era su amigo, pero que ya no lo hará, porque desde ese momento ya no será parte de los A3. Do-Hua se siente impotente por no poder hacer nada. Luego Yuda habla con Nam-Ju y le dice que por qué está haciendo todo eso, que Do-Hua y ella solo son amigos, pero Nam-Ju no le hace caso. Dan-Oh enterándose de lo que pasó junto a Haru van a ver a Do-Hua, a animarlo. Luego Haru se pone celoso porque Dan-Oh está cerca de Do-Hua. Por otra parte, los demás empiezan a notar a Haru y en su identificación poco a poco aparece su nombre, hasta que después de un tiempo por fin aparece su nombre. Dan-Oh está feliz por cómo están cambiando el escenario. Se encuentra con Do-Hua quien les cuenta que en la sombra siempre le dice sobre sus sentimientos por ella a Yuda, aunque claro que ella luego no recordará nada. Dan-Oh tiene una visión del siguiente escenario, en el que Kion la invitaría al cine y luego él no iría. Después Dan-Oh va a darle un juego de vajillas a Min-Che, como disculpas por no hacerle caso en sus consejos. Además le dice que ahora todo está cambiando porque los demás recuerdan a Haru. Min-Che quiere advertirle sobre lo que puede pasar, pero Dan-Oh le dice que no trate de asustarla y se va. Después está por suceder la visión de Dan-Oh. El padre de Kion lo felicita y le da dinero para que pueda pasar tiempo con Dan-Oh. Luego su hermanastro habla con él y le pregunta si es en serio lo que dijo sobre Dan-Oh en la fiesta de Nam-Ju, porque él la aprecia, ya que es muy amable y que tal vez pueda ser parte de su familia. Kion se molesta y le dice que no le importa su supuesta familia. Luego Kion en su camino al cine, su padre lo está llevando. Todo parece estar bien, hasta que Kion explota por como su padre quiere aprovecharse de Dan-Oh, utilizando su enfermedad y amor por Kion para que el padre de ella invierta en su empresa. Le dice que hasta cuando piensa explotar a su hijo, que ahora quiere que se case con Dan-Oh, su padre se molesta y le ordena que se baje del carro. Así él llama a Dan-Oh y le dice que no irá al cine. Dan-Oh comienza a llorar y termina el escenario, por lo que ella está por irse. En eso ve a Haru. Así los dos ven la película y cuando se están retirando, Kion aparece molesto y le grita a Dan-Oh, que pensó que ella estaría esperándolo porque él es su prometido. Haru le dice que no le grite a Dan-Oh, porque puede ser su prometida, pero que también ella es su amiga. Así él se va con Dan-Oh, quien luego piensa él como Kion fue al cine, porque en la visión del escenario que tuvo, él la dejaba plantada. Al siguiente día Haru está viendo la foto que Dan-Oh había comprado del campamento de verano y en la foto él estaba desapareciendo. Llega Kion y se la quita. Le dice que parece estar interesado en Dan-Oh y que sí sabe que ella es su prometida. Esto se lo dice con una sonrisa burlona. Haru le quita la foto. En el siguiente escenario están en clases de natación y como Dan-Oh está enferma, ella solo se queda a un lado. Kion le da su toalla para que se cubra. Termina el escenario y Dan-Oh va con Haru a pasar el rato. Ellos están jugando. Esto molesta Kion, por lo que termina salpicándolos con agua. Haru quiere irse con Dan-Oh para no ocasionar problemas, pero Kion los detiene y empuja a Haru, por lo que él se molesta y lo empuja haciéndolo caer a la piscina. Haru y Dan-Oh se van, pero en esto comienza un escenario en el que Nam-Ju se enfrentaría a Do-Hua para saber quién era más rápido nadando. En eso se activa la alarma contra incendios. Todos desesperados comienzan a salir y empujan a Dan-Oh a la piscina, porque ella solo se fijaba en que el nombre de la identificación de Haru había desaparecido. Haru salva a Dan-Oh, quien despierta en el hospital y a su lado está Kion, que se encuentra afectado por todo esto, ya que recuerda cuando su madre falleció y por esto es que él no quería estar al lado de Dan-Oh, porque tenía miedo de quererla y que luego ella terminara muriendo, así dejándolo solo. Termina esta escena y Dan-Oh va a la secundaria en busca de Haru, pero no lo encuentra por ningún lado, hasta busca en la lista de estudiantes y él ya no aparecía. Va a la piscina y encuentra el diario de Haru y la foto de ella y él en el que Haru ya no aparecía. Va a preguntarle a Min-Che, ¿dónde está la historieta? Él le dice que no está allí. Dan-Oh va a la biblioteca, está buscando la historieta cuando aparece Kion con la historieta y le pregunta si era eso lo que estaba buscando, ya que Kion ahora es consciente de sí mismo y él había tirado a la piscina el diario de Haru y sus dibujos. Le dice a Dan-Oh que ya sabía que solo eran personajes de una historieta desde hace un tiempo, así que decidió ver como un extra como Haru intentaba cambiar la historia y que ahora él desapareció, que debería de pensar mejor lo que hace, porque ella es solo un extra. Dan-Oh molesta, recoge la historieta y se va. Busca a Haru en la historieta pero no lo encuentra. Luego ella se reúne con Do-Hua y Min-Che, quien le dice que él ya le había advertido a Haru de que si seguía cambiando el escenario él desaparecería y que toda la culpa la tiene Dan-Oh por querer cambiar su destino. Luego Dan-Oh se la pasa buscando a Haru, hasta le dice a Min-Che que ya no cambiará nada, así que le diga cómo puede volver a ver a Haru. Él solo le dice que todo lo que hizo tiene consecuencias. Pasan los días y Dan-Oh se la pasa triste y llorando por no encontrar a Haru y Kion la trata mejor cuando están en la sombra, pero esto a ella no le importa mucho. Por otra parte, en el escenario la madre de Nam-Ju investiga más sobre Ju-Da porque se dio cuenta que a él le gusta ella, por lo que va a su casa y le regala muchas cosas. Además trata de intimidarla para que ella no se acerque más a Nam-Ju, por lo que Ju-Da cansada de todo esto le devuelve los zapatos que le había regalado el día de su fiesta. Llega el día del festival deportivo de la secundaria y Dan-Oh no quiere estar cerca de Kion, por lo que él está molesto porque ella sigue pensando en Haru. Comienza el escenario en el que ellos dos participarían, pero por la enfermedad de Dan-Oh ella ya no podría seguir, además de que se le sale su zapatilla. Por todo esto él se molesta y la trata mal. Dan-Oh comienza a llorar. Termina el escenario y en eso aparece Haru, quien le entrega su zapatilla a Dan-Oh, ya que ahora Haru había regresado siendo uno de los mejores amigos de Kion y él no recuerda nada ni a Dan-Oh, ya que había perdido su autoconciencia. Dan-Oh no entiende lo que pasa, en eso llega Do-Hua quien le muestra a Dan-Oh la historieta, porque ahora Haru aparecía como un extra oficial y su papel era ser un amigo leal de Kion. Dan-Oh trata de acercarse a Haru para que así él pueda recordarla, en eso ve que él no tiene la cicatriz en la palma de su mano que tenía antes. Min-Che curioso por saber si Haru realmente no recuerda nada o solo está fingiendo va a verlo y confirma que él no recuerda nada, así que solo esperará cómo se desarrolla todo, porque él tampoco sabe qué es lo que sucederá. En el escenario el padre de Kion y él van a cenar a la casa de Dan-Oh, todo parece salir bien, pero cuando termina el escenario Kion se molesta por todo lo que su padre intenta hacer y como Dan-Oh aún sigue triste porque Haru no la recuerda, así que va a la secundaria y vuelve a leer la historieta. Se encuentra con Haru y le pregunta si alguna vez ha leído esa historieta, él le responde que no. Dan-Oh también va a la secundaria a hablar con Min-Che, ella llorando le dice que antes pensaba que podía cambiar su destino, que no le importaba torcer la historia, pero que desde que perdió a Haru tiene miedo y que quiere seguir con el destino de su personaje, pero que también tiene miedo de morir, que creía que podría encontrar una respuesta con Haru, pero ahora todo está arruinado. Haru cuando estaba por irse escucha un sonido que lo lleva a la biblioteca, al lugar donde tenía los dibujos que él había realizado de Dan-Oh y ahí encuentra la flor enredadera de trompeta y esto se le hace conocido. Al siguiente día Kion por lo que le dijo Do-Hwa de que si no desea cambiar la historia, que si quiere seguir siendo un personaje que traiciona su prometida, ahora Kion quiere ayudar a Dan-Oh, a cambiar su historia de ella y él. En la sombra Haru ayuda en varias ocasiones a Dan-Oh, por lo que Kion se molesta y ahora Haru es muy popular, por lo que Dan-Oh está celosa. En el escenario la madre de Nam-Ju va a la secundaria y hace sentir inferior a Yuda, con Semi, a quien le da a entender que ella sería una buena pareja para Nam-Ju, porque los dos tienen el mismo estatus social. Además le dice a Yuda que le enviara unos zapatos nuevos, porque los suyos ya están muy viejos. En el salón de clases las fans de Nam-Ju molestan a Yuda. En eso aparece Nam-Ju y la salva. Ellos se van y hablan. Nam-Ju le dice que le demostrará que la quiere. Así anuncia por toda la secundaria que desde ese día Yuda es la única mujer para él. Termina el escenario, luego Kion habla con Dan-Oh. Le dice que puede ayudarla a cambiar el escenario, que no solo Haru puede hacerlo. Dan-Oh le dice que Haru es el único que puede moverse en el escenario. Por otra parte Haru sigue a Dan-Oh y quiere estar a su lado porque ella llama su atención y mientras están en la biblioteca él se duerme y sueña cuando conoció a Dan-Oh y el como él evitó que se lastimara porque ella chocó con su espalda. Aunque en este sueño ellos tienen diferentes vestimentas y están en una época diferente. Haru despierta y cree que el sueño que tuvo solo es porque está cansado. Luego sucede lo mismo que vio en su sueño, ya que salva a Dan-Oh. En el escenario empeora la condición de Dan-Oh por lo que tiene que tomar más medicamentos y le dice a su padre que quiere casarse. Termina el escenario y Dan-Oh le dice que no quiere casarse, que quiere vivir más tiempo a su lado. Y como la enfermedad de Dan-Oh estaba empeorando, el padre de Kion lo manda a que pase más tiempo con ella. Así que ellos recuerdan los momentos que pasaron juntos. Ella le dice que está aliviada de que alguien recuerde cómo es ella en la realidad, fuera del escenario. Además de que va a aceptar cómo es el mundo de las historietas y que tratará de olvidar a Haru. Además de que olvidará lo rudo que era él en el escenario, porque ahora que sabe cómo es en la sombra le agrada. Llegan a la secundaria y a Haru no le agrada ver a Kion y a Dan-Oh juntos. Haru se duerme y tiene un sueño en el que seguía a Dan-Oh y vio cómo ella estaba viendo un colgante por lo que lo compró. Y el señor que vendía le dice que la flor del colgante se llama enredadera de trompeta, que significa incluso si el mundo se desmorona y la tierra se divide, solo esperaré por ti. Este sueño transcurre otra vez en otra época. Él despierta y le pregunta a Kion cuál es el nombre de la flor que tiene en un llavero. Este llavero era el que Dan-Oh le había regalado antes. Kion le dice que por qué le pregunta eso, a lo que Haru le dice que se parece a la flor que vio en sus sueños, pero que eso no importa y se va. En el escenario Nam-Yu le dice a Do-Hua que puede regresar a los A3. Esto lo hizo por petición de ayuda. Por otra parte Kion le pide encontrarse a Dan-Oh. Se encuentran y él le regala unos tacones, unos dulces y un ramo de flores que son traídos por Haru. Dan-Oh quien al principio estaba feliz se molesta con Kion por cómo él utiliza a Haru. Por lo que se va, comienza un escenario en el que Dan-Oh le pide ayuda a Haru para comprarle un regalo a Kion por su cumpleaños. Termina el escenario y Haru le dice que realmente debe de gustarle Kion. Dan-Oh le dice que tiene que ser así, porque esa es su trama de la historia, a pesar de que no le guste él. Haru le dice que porque hace algo que no le gusta, que puede cambiarlo. Ella le dice que no, que nunca más cambiará algo porque no quiere perderlo a él, pero que ahora él no es el Haru que conocía. Haru le dice que porque sigue diciendo que él no es Haru y que no recuerda nada. Dan-Oh solo se va. Por otra parte, en el escenario la madre de Nam-Yu amenaza a Yuda para que se aleje de Nam-Yu, porque si no le quitaría la beca que le otorga la fundación, además de que ya no pagarían el hospital donde estaba su abuelita. Luego ella quiere hablar con Do-Hua, pero él evita. Kion quiere leer la historieta, la busca en la biblioteca, pero no la encuentra. En su lugar encuentra otra historieta. Esta era enredadera de trompeta. Él lee la historieta y reconoce a un personaje similar al de Dan-Oh. Min-Che le quita la historieta. Haru defiende a Dan-Oh de quienes la molestan. Ella se aleja de él, por lo que Haru la sigue y le vuelve a preguntar el por qué dice que él no es Haru, que no entiende el por qué se sigue preocupando por ella. Dan-Oh se da cuenta que Haru es consciente de sí mismo otra vez, pero que no recuerda nada sobre ella. Dan-Oh le dice que ya no hará nada para cambiar las cosas. En el escenario, la familia de Kion y el padre de Dan-Oh y ella cenan juntos. Kion le regala un ramo de flores a Dan-Oh. Ella le dice que se casaría con él al siguiente día si pudiera, porque sus padres hablaron sobre que deberían de casarse. Min-Che quema la historieta enredadera de trompeta. Él dice que debió de haberlo quemado desde hace mucho tiempo atrás. Kion piensa en lo similar que fue lo que dijo Dan-Oh de que se casaría con él al siguiente día, porque lo mismo pudo leerlo en la historieta de enredadera de trompeta. Se encuentra con Dan-Oh y él le pregunta si conoce la flor enredadera de trompeta, que es la flor del llavero que ella le dio. Dan-Oh le dice que no. Kion le pregunta qué fue eso de que se casaría al siguiente día con él si pudiera. Ella le dice que no quiso decir eso, que odia todo. Él le pregunta qué por qué lo odia, si él le gusta a ella. Dan-Oh cansada le dice que él no le gusta, que ya se lo había dicho antes, que todo lo que Dan-Oh haga o diga en el escenario es porque así lo quiere el escritor. Kion se queda triste por esto. Dan-Oh mientras se va ve a personas y piensa en cómo ellos viven sus vidas sin saber que son personajes de una historieta. Ella comienza a llorar. En eso aparece Haru y le dice que esta vez cambiará su historia. Se acerca, agarra su mano y le muestra su cicatriz en la palma de su mano. Él le dice que lo siente por llegar tarde, pero que nunca más se irá y la abraza. Dan-Oh comienza a llorar porque Haru la recordó y esto él pudo hacerlo porque encontró el agujero negro y por curiosidad metió su mano y así recordó todo lo que pasó con Dan-Oh. Además volvió su cicatriz. Ellos hablan y Dan-Oh no quiere separarse de él porque tiene miedo de que él desaparezca o no la vuelva a recordar. Haru para tranquilizarla le dice que nunca la dejara. Al siguiente día Dan-Oh y Haru pasan mucho tiempo juntos y se les une Do-Hua. Luego Haru y Dan-Oh se saltan las clases para ir a pasear. Van a jugar y se agarran de las manos. Ella le hace prometerle que nunca más desaparecerá. Luego juegan salpicándose agua y Haru tiene recuerdos donde con Dan-Oh hacía y decía lo mismo que en ese momento. Esto se le hace raro. Kion se da cuenta que Haru volvió a ser consciente de sí mismo y recuerda a Dan-Oh por lo que está molesto y Haru no le hace caso a lo que él le dice. Por otra parte en el escenario Semi y las fans de Nam-Yu destruyen la sorpresa que él había mandado hacer a sus compañeros para pedirle ayuda que sea su pareja. Nam-Yu ve esto y les dice que vuelvan a hacer todo de nuevo. Mientras esto ayuda la intimidan y encierran. Do-Hua se da cuenta de lo que le hicieron por lo que va a ayudar a Yuda. La tranquiliza y le dice que tiene que esperar por Nam-Yu que pronto irá a rescatarla. En eso sigue el escenario y Nam-Yu llega y la salva. Esto parece cansar a Yuda ya que poco a poco está empezando a ser consciente de sí misma. En el escenario Dan-Oh se desmaya y Kion la lleva al hospital. El padre de Kion le dice al padre de Dan-Oh que Kion y Dan-Oh se casen porque Kion ya sabía de la condición de ella y quería cumplir su deseo. El padre de Dan-Oh acepta. Luego en la sombra Kion discute con su padre. Le reclama el porqué ahora finge ser un buen hombre cuando nunca lo fue con su madre y él. Además le dice que es un hipócrita que va detrás de una chica moribunda. Su padre quiere golpearlo pero su hermanastro detiene a su padre. Kion se va y es seguido por su hermanastro quien le pide que no cambie nada ya que él es consciente de sí mismo y quiere a Kion como su hermano a pesar de que él lo trate mal. Kion no entiende de lo que habla y lo trata mal. En eso recuerda lo que Haru le dijo de que siempre intimida y trata mal a las personas, tanto en el escenario como en la sombra. Algo similar le dijo Dan-Oh. Por esto Kion decide irse. Al siguiente día Kion le pregunta a Min-Che dónde está la historieta enredadera de trompeta. Él le dice que no sabe de lo que habla. Kion le dice que cuando encuentre la historieta tendrá que hablar con él. Min-Che está preocupado de que la historieta El Secreto termine como la historieta enredadera de trompeta. Va a ver a Haru, quien le dice que la flor enredadera de trompeta se le hacían muy conocidas, que lo llevaban a Dan-Oh y que tiene sueños con esa flor. Así le pregunta que si esos sueños pasarán en el futuro o ya pasaron. Min-Che le dice que por eso no podía darle una respuesta a su existencia, porque el inicio de su existencia no está allí. Haru le dice que la flor parecía decirle que esperara a que Dan-Oh lo encontrara. Min-Che va a la biblioteca y dice que la historia se repetirá otra vez, porque el escritor sigue utilizando los mismos personajes y nombres para sus historietas. Además de que si los demás descubren toda la historia tal vez tengan que pasar por esa tragedia otra vez. Luego Haru y Kion discuten, y Haru explota cuando Kion le dice que Dan-Oh solo es un extra, que está enamorada de él. Haru le dice que puede decir lo que quiera de él, pero que no lastime a Dan-Oh, porque no soporta verla lastimada. Kion le dice que él solo es un extra, que no puede hacer nada, a lo que Haru le dice que cambiará la historia, porque aún faltan páginas de la historieta por completar, que aún no están dibujadas. Kion le dice que como está seguro que el escritor no ha acabado la historieta. Haru le pregunta si le gusta Dan-Oh, que se olvide de su personaje, porque a él sí le gusta ella. Kion no sabe qué responder. Vemos por el agujero negro la historieta enredadera de trompeta, en la que Kion era el hermano del próximo emperador y Haru su sirviente leal, quien le pidió que lo dejara ir. Kion le dijo que no podía dejarlo, que la razón de su existencia era estar a su lado, sirviéndolo. Haru decide irse, pero se detiene cuando Kion le pregunta si se va porque le gusta Dan-Oh. En ese momento, el agujero negro desaparece, solo dejando una flor de enredadera de trompeta. Kion molesto por lo que le dijo Haru va a la azotea de la secundaria y patea un bote de basura. Este cae y era donde Min-Che había quemado la historieta de enredadera de trompeta. Allí encuentra pequeños fragmentos de la historieta, así Kion se da cuenta que en la historieta el secreto es similar a la otra historieta y que siempre pasa lo mismo, y que en esa historia él era el protagonista. Luego habla con Min-Che y le pide explicaciones, él no le dice nada, solo le pregunta qué es lo que quiere ahora. Kion le dice que quiere que todo regrese a como era antes, porque no soporta ver cómo a Dan-Oh le gusta Haru en la sombra. Por otra parte, Dan-Oh le enseña inglés a Haru, ya que él no es muy bueno en eso. Ella le enseña el significado de Extraordinary. Haru le dice que esa palabra es como ellos, que son dos extras que se conocieron y están juntos viviendo momentos especiales. Así que para él Dan-Oh no es solo un extra, sino ella es Extraordinary You. Estas palabras alegran a Dan-Oh, quien ya se había dado cuenta que le gusta Haru, y cada vez que están juntos su reloj comienza a sonar, porque su corazón se agita al verlo. Luego en el escenario Dan-Oh le entrega a Kion el regalo que le compró por su cumpleaños, pero él la trata mal otra vez. Termina el escenario y Kion quiere disculparse con ella. Dan-Oh le dice que entiende que eso no es lo que le quiso decir, pero que aún así le duele lo que le dijo. Haru y ella se están retirando, pero Kion lo detiene y molesto le reclama a Haru y quiere golpearlo. Los demás le dicen que se detenga, que siempre trata mal a Dan-Oh. Kion se va porque no entiende el cómo ahora quienes siempre estaban de su lado apoyan a Haru, quien sigue teniendo recuerdos de Dan-Oh y él en una época antigua. Por otra parte, Kion va a preguntarle a Min-Che el por qué Haru puede cambiar el escenario. Él le dice que no lo sabe, él como un extra cambia un escenario, pero que no pueden engañar al escritor, porque él es quien dibuja los escenarios por más que estos se cambien. Luego Haru y Kion siguen discutiendo por lo que Haru le propone a Dan-Oh cambiar la historia, que ya no desaparecerá en ese momento está por comenzar un escenario, en el que Dan-Oh se desmayaría y Kion la llevaría a la enfermería, pero Haru lo cambia y le coloca a Semi el reloj de Dan-Oh, que comienza a sonar. Así Semi toma el escenario y Haru se lleva a Dan-Oh a la enfermería, porque de igual manera ella se ve desmayado. Kion ve esto fastidiado. Por otra parte, en el escenario la madre de Nam-Yuba, a donde él le preparó una sorpresa a Yuda para que le pida ser su pareja. Su madre comienza a gritarle, le dice que no puede haber ni un error en su vida o que si no le diga la verdad a su padre, sobre Yuda y su secreto. Le lanza unos boletos porque ella quería que se fuera al extranjero. Luego cuando Yuda llega no ve a Nam-Yuu, lo llama pero no le contesta, así ella se queda esperándolo. Termina el escenario y Do-Hua va a pedirle que no siga esperando por Nam-Yuu, porque le duele verla triste. Ella le dice que lo único que puede hacer es esperar a Nam-Yuu, porque es lo único que puede hacer por su propia cuenta. Do-Hua la abraza para consolarla, en eso cambia el escenario. La madre de Nam-Yuu va a reclamarle a Yuda y le da una bofetada. Termina el escenario y Yuda le dice que es suficiente, que eso no cambiará nada, porque ahora Yuda era consciente de sí misma. Sigue el escenario y Yuda se encuentra con Nam-Yuu, le pide que deje todo, que no cree más malentendidos, ya que en el escenario ella tenía que dejar a Nam-Yuu, porque si no la madre de él le quitaría la beca y ya no le daría el dinero que necesita para el tratamiento de su abuelita. Por otra parte, la enfermedad de Dan-Oh sigue empeorando, por lo que ella para distraerse sale a pasar tiempo con Haru y se toman una foto con el gran árbol de la secundaria, que cumpliría 300 años el 10 de octubre. Dan-Oh le dice que se encuentren allí ese día, ya sea en el escenario o en la sombra. Haru acepta. En el escenario la condición de Dan-Oh empeora, por lo que es internada en el hospital y no puede ir a la secundaria, donde Haru la espera por varios días, hasta que él se entera por Do-Hua lo que pasa con Dan-Oh, así que va a verla y muchas veces en su camino al hospital él regresa a la secundaria, porque el escenario no lo deja ir. Luego el escenario de Dan-Oh termina, cuando Kion va a visitarla. Ella, a pesar de que Kion quería detenerla, va a encontrarse con Haru. Llega a la secundaria y lo busca, pero no lo encuentra. Va al gran árbol y comienza a llorar, porque piensa que él pudo desaparecer otra vez. Por esto, ella no se da cuenta que Haru estaba detrás del árbol. Ellos se ven, se acercan y se abrazan. Haru le confiesa que ella le gusta. Dan-Oh se sorprende y le da un beso. Luego ellos hablan de que quieren estar juntos, de que desearían que el tiempo se detuviera y el siguiente escenario no llegara. Por otra parte, Kion está preocupado por Dan-Oh. Él recuerda los momentos que pasó con ella cuando eran niños y cómo tenía miedo de que ella falleciera, porque le recuerda a su madre y por más que él quiere cambiar y que Dan-Oh esté a su lado, ella prefiere estar con Haru. Al siguiente día, Dan-Oh regresa a la secundaria y está un poco nerviosa con Haru, ya que recuerda que la noche anterior se besaron, pero esto se le quita cuando él actúa con normalidad. Claro que es más cariñoso con ella. Por otra parte, en el escenario, Nam-Ju intenta hablar con Yuda, pero ella lo evita, hasta que él logra hablar con ella, quien le dice que entre ellos no puede haber ninguna relación. Termina el escenario y Do-Hua, quien había visto todo, anima a Yuda. Min-Che, después de su encuentro con Kion, recuerda lo que pasó en la historieta enredadera de trompeta y que su personaje allí era un príncipe que sería el heredero al trono, porque su padre estaba muy enfermo y que su hermano era Kion, quien por su ambición quería conseguir el trono y quien ahora era su padre antes era su consejero y él le dio la idea de que encuentre una debilidad de la persona más influyente para que así obtenga más poder. Así Kion le pidió a Haru, quien era su sirviente más leal, que siga y encuentre alguna debilidad de esa persona. Y esta persona era el padre de Dan-Oh, que era muy leal al rey. En esta historia, la madre de Nam-Yu era la madre de Min-Che, quien solo lo utilizaba y quería que él se convirtiera en rey. Recordar todo esto a Min-Che le afecta. Luego Haru recuerda más de la historieta enredadera de trompeta, que él hacía todo lo que Kion le decía, incluso si eso era quitarle la vida a otra persona. Así comenzó a seguir al padre de Dan-Oh y la conoció a ella, por lo que le dijo a Kion que ella era la debilidad de su padre. Por esto Kion decidió que enamoraría a Dan-Oh y así obtendría el apoyo del padre de ella. Esto a Haru no le agradaba del todo, aunque no entendía el por qué. Luego, él poco a poco se volvió consciente de sí mismo y se dio cuenta que a él le gustaba Dan-Oh porque disfrutaba del tiempo que pasaban juntos, claro que después de que él se presentara como sirviente de Kion. Haru después de recordar esto, va a hablar con Min-Che sobre cómo se siente que cuando recuerda el pasado es doloroso. Min-Che le dice que es entendible, así que tiene que detener a la persona que está cambiando la historia, incluso si esa persona es Dan-Oh, que no cometa el mismo error del pasado otra vez, que si sigue cambiando el guión solo provocará al escritor para que cambie todo. Haru le pregunta qué error cometieron, qué fue lo que pasó con Dan-Oh y él. Min-Che le dice que ellos nunca estarán juntos, que eso ya fue decidido por el escritor desde el principio. Al siguiente día, Kion no asiste a la secundaria y Dan-Oh va al lugar donde posiblemente él esté, porque ese día era el aniversario de la muerte de su madre. Va al cementerio y lo encuentra allí, pasan un tiempo agradable juntos y se van antes de que él pueda confesarle sus sentimientos por ella, porque él se había dado cuenta que Dan-Oh le gustaba fuera del escenario. Kion un poco avergonzado lleva a su casa a Dan-Oh y él piensa en que no es demasiado tarde para él y ella. Pasan unos días y Dan-Oh regresa a la secundaria, ya que por su enfermedad en el escenario estuvo descansando en su casa. Haru al verla la abraza, porque la extrañó ella al igual que él está feliz por volverse a ver. Kion los ve y se molesta. Haru lleva a Dan-Oh a que vea la sorpresa que le preparó. Él la lleva al salón de arte, donde él había hecho unos pequeños agujeros con formas de estrellas a las cortinas, para que con la luz del sol simularan ser estrellas, porque Dan-Oh hace un tiempo le había dicho que quería ver el cielo nocturno con muchas estrellas, porque en el cielo nocturno de la historieta no había ninguna estrella. Esto alegra mucho a Dan-Oh. Haru le vuelve a decir a Dan-Oh que puede cambiar su historia, ella le dice que no, que ya no lo intentará más, a lo que Haru le dice que está bien, pero que recuerde que él siempre la volverá a encontrar, no importa dónde esté, porque ella es el principio de su existencia. Dan-Oh con lágrimas en los ojos le agradece por presentarle un cielo nocturno con muchas estrellas y por recordar su deseo. Kion los vuelve a ver y se molesta mucho más, porque en los fragmentos que había recuperado de la historieta quemada enredadera de trompeta estaban las mismas líneas que Dan-Oh le acababa de decir a Haru, ya que eso era lo que tenía que decirle a él. Así Kion va a preguntarle a Min-Che, ¿cuál es el final de la historieta? ¿Con quién se quedará Dan-Oh? ¿Con Haru o con él? Que como un extra puede cambiar las cosas, así que él también va a cambiar la historia. Min-Che se molesta y le dice que cómo va a cambiar el escenario, que él perdió todo lo que amaba. Él se acerca más a Kion y lo toma de su ropa, le dice que todo fue por su culpa, que mejor se vaya. Luego Kion confundido sigue viendo los fragmentos de la historieta y en una escena Dan-Oh cancela su compromiso con él, así que supone que sucederá lo mismo. Él va a decirle sobre esto a Dan-Oh, quien parece no creerle. Kion le dice que si sucede lo que le dijo ya no se acerque a Haru, porque él va a ser quien cambie su historia. Luego Dan-Oh le pide a Haru que le cuente sobre la historia de la que tiene sueños. Así él le cuenta sobre la flor enredadera de trompeta y él como ellos eran personajes de esta historieta, que al igual que ahora eran conscientes de sí mismos y que con el paso del tiempo ellos se enamoraron. Dan-Oh le dice que no recuerda nada y le pregunta qué final tuvieron. Él le dice que hasta ahora por lo que recuerda parece ser un final feliz. Por otra parte Do-Hual le regala unas zapatillas a Yuda y en una dibuja una mariposa. Le dice que de seguro ella no lo recordará después, porque Yuda aún no le había dicho que ella ya era consciente de sí misma. En el escenario Nam-Yu está en el extranjero y por su hermano mayor se entera que su madre fue a intimidar y amenazar a Yuda. Así él entiende el por qué Yuda lo rechazó, por lo que decide ganar el puesto de heredero a su hermano, para que así nadie pueda herir a Yuda, quien ya estaba cansada por cómo su personaje siempre tiene que ser intimidada por los demás y que ella no pueda defenderse. En el escenario de Dan-Oh su enfermedad empeora y ahora le tendrían que realizar una cirugía. Mientras ella se va junto a su padre se encuentran con Kion y pasa lo que él le dijo, de que ella cancelaría su compromiso con él. Luego ellos hablan, ella le pregunta él cómo sabía lo que sucedería, que le dé una respuesta. Kion le dice que sabe algo que es decisivo, de algo que nunca cambiará y le pregunta que si dejará a Haru. Ella le dice que no, porque él es muy importante para ella. Kion le dice que está bien, que ella tendrá que esperar y ver si sus sentimientos por él no cambian. Al siguiente día en el escenario Nam-Yu regresa y dice que Yuda es su pareja frente a todos los periodistas que estaban entrevistándolo, porque ahora era más reconocido por haber realizado un buen trabajo en una junta de empresarios en el extranjero. Él agarra la mano de Yuda, quien cuando termina el escenario gira a ver a Do-Hua. Esto lo sorprende a él. Cambia el escenario y el padre de Dan-Oh va a la secundaria. Kion agarra la mano de Dan-Oh y dice que se casarán porque él quiere hacerlo, que entiende que ella no quiere hacerlo, porque piensa en lo miserable que podría ser él al casarse con una persona enferma. Haru los ve y quiere ir a separarlos. En eso recuerda cómo en la otra historieta Dan-Oh y él también querían cambiar la historia, porque ella se casaría con Kion. Dan-Oh se encuentra con Kion y ve los fragmentos de la historieta. Ella las toca y tiene una visión de que Kion le preparará una sorpresa para pedirle que se case con él. Dan-Oh dice que no aceptará eso, que cambiará el escenario. Kion le pide que solo se quede a su lado, que esa es la historia antes y ahora. Dan-Oh junto a Haru y Do-Hua planean cambiar el escenario para que Kion no le pida que se case con ella. Por otra parte, a Kion se le caen los fragmentos de la historieta y su hermanastro lo recoge y le pregunta si es que leyó toda la historieta. Luego ellos hablan. Su hermanastro le dice que espera que él sea feliz en esta historia. Kion le dice que como él le dijo que no cambiará nada, lo hará y se asegurará de que nadie lo haga. Comienza el escenario y Kion le pide que se case con él a Dan-Oh. Él está por colocarle el anillo. Hasta que Haru, a pesar del dolor que le ocasiona la cicatriz, logra que todas las luces se apaguen. Así cambia el escenario y le piden a otra chica matrimonio. Min-Che, quien había ido a ver, se sorprende al ver a Kim Soo-hyun, porque ella era a quien amaba en la otra historieta. Por otra parte, como cambiaron el escenario, Dan-Oh se desmaya por el dolor que tiene y Kion la lleva a la enfermería. Ella despierta y va en busca de Haru, quien le dice que está un poco ansioso por recordar lo que pasó en la otra historieta. Ella le dice que no importa lo que pasó, que eso ya es pasado y lo abraza. En eso tiene una visión del siguiente escenario, en la que se estaría sometiendo a una cirugía y parecía que ella fallecería. Dan-Oh con miedo abraza con más fuerza a Haru, quien recuerda que en la otra historieta en el escenario él fue quien le quitó la vida con una espada a Dan-Oh, y es por eso que tiene esa cicatriz en la palma de su mano. Después Haru recuerda lo demás, de que Kion iba a poner en peligro la vida de Dan-Oh con tal de conseguir el trono, por lo que Haru le pide a ella que se escape, a lo que Dan-Oh le pidió que cambiaran la historia juntos, pero cuando él trató de dejar a Kion todo empeoró, porque el escenario cambió y terminó quitándole la vida a Dan-Oh. Haru sin poder creerlo va a preguntarle a Min-Che, si lo que vio en sus recuerdos volverá a pasar. Min-Che le dice que tal vez sí, que como en esa ocasión él no pueda salvarla, que lo mejor es esperar y ver qué sucede. Haru se altera y le dice que cómo puede dejar que solo pase. Min-Che le dice que conoce a una persona como él, que intentó cambiar la historia, así él recuerda que en la otra historieta él era consciente de sí mismo, por lo que sabía lo que pasaría, así que intentó escapar con la persona que amaba, Su-Hyan, pero de igual manera los encontraron y le quitaron la vida a ella. Min-Che le dice a Haru que ya no cambie la historia de los demás, porque todo terminará en desgracias. En el escenario, Dan-Oh le cuenta a Kion que se someterá a una cirugía y que lo más probable es que no tenga éxito, por lo que es mejor romper su compromiso. Termina el escenario y Dan-Oh le dice que por el tiempo que le quede sean amigos en la sombra, que él será el chico por quien la Eudan-Oh de la historieta estuvo enamorada durante 10 años. Kion no le da la mano porque le recuerda a cuando su madre falleció. Al siguiente día Dan-Oh le pide a Min-Che que oculte la historieta el secreto, para que Haru no se entere de su cirugía y que no le cuente nada porque quiere pasar el poco tiempo que le queda con él, ya que él le gusta. Así pasan el tiempo juntos, hasta que en un escenario Kion y ella están juntos y cuando termine el escenario le confiesa que ella le gusta y la abraza. En eso aparece Haru y ellos vuelven a discutir sobre quién cambiará el destino de Dan-Oh. En el escenario Nam-Yu le pide ayuda a que sea su pareja, ella acepta. El hermanastro de Kion se entera de que Haru puede cambiar el escenario, por lo que sutilmente le pide que ya no lo haga. Luego Haru mientras piensa en Dan-Oh aparece Kion, quien le dice que por su culpa ahora Dan-Oh se someterá a una cirugía. Esto lo hace para hacer sentir mal a Haru por cambiar el escenario, a pesar de que Dan-Oh le había pedido que no le dijera nada de que se sometería a una cirugía. Luego él va a hablar con Dan-Oh y le dice otra vez que sus sentimientos por ella son reales, tanto en la sombra como en el escenario. Que espere y vea cómo es él quien cambia su destino para que no muera. Al siguiente día Haru le pregunta a Dan-Oh si es verdad que se someterá a una cirugía. Ella le dice que sí, pero que está bien. Por todo esto, Haru es más sobreprotector con Dan-Oh, para que nada la lastime ni salga herida. Por otra parte, Yu dale cuenta a Do-Hua que ella es consciente de sí misma. Ella le pide que no se lo diga a los demás, que por el momento quiere que solo él lo sepa. Do-Hua está feliz por esto y acepta lo que ella le pide. Haru le dice a Dan-Oh que en la otra historieta la vio morir y que si ella se realiza la cirugía podría pasar lo mismo, que no permitirá que eso suceda, por lo que cambiará la historia. Dan-Oh le dice que no lo haga y lo abraza. Él le dice que sí lo hará porque tiene miedo de perderla. Así los dos mientras están abrazados lloran. Luego él la lleva a su casa y le pregunta qué es lo que quiere, que puede cambiar el escenario por ella. Dan-Oh le dice que no lo haga, que lo único que quiere es seguir a su lado hasta que comience el escenario de su cirugía. Ellos se despiden y Haru antes de irse ve a Dan-Oh pedirle al escritor llorando que la deje vivir un poco más. Al siguiente día, por Do-Hua, Haru se entera que esa noche sería la cirugía de Dan-Oh, por lo que le pide a Do-Hua que lo ayude a cambiar el escenario. Kion descubre el lugar donde Haru guardaba los dibujos de Dan-Oh y ve por el agujero negro que en la historieta enredadera de trompeta, él descubrió que a Haru le gustaba Dan-Oh, por lo que Haru le pidió que detenga su rebelión y que deje vivir a Dan-Oh. Luego ve cómo Haru le quita la vida a Dan-Oh. Esto deja sorprendido a Kion. Haru con ayuda de Do-Hua logra ingresar al hospital y quiere que la cirugía de Dan-Oh ya no se realice y esto lo logra intercambiando el historial médico de Dan-Oh con el de otra persona. Así en el escenario, Dan-Oh ya no necesita de una cirugía porque su condición había mejorado. Kion va a verla y le dice que Haru es quien la quitará la vida. Así le muestra los fragmentos de la historieta enredadera de trompeta. Dan-Oh ve todo y ahora no sabe qué hacer. Min-Che ve que otra vez cambiaron el escenario. Así recuerda cuando él hizo lo mismo, que después de tratar de escapar con Su-Hian ella murió, pero en el siguiente escenario ella estaba viva, aunque no lo recordaba porque había perdido su autoconciencia. Y luego Kion se dio cuenta que ella era importante para él, así que le quitó la vida como amenaza para Min-Che, quien luego le advirtió a Haru que no cambie nada porque todo se volvería una desgracia. Además le dijo que si alguien muere fuera del escenario volverá a la vida, pero perderá sus recuerdos y su autoconciencia y que espera que él pueda cambiar su historia. Por otra parte, Kion va a encontrarse con Haru. Le dice que en la otra historieta él fue quien le quitó la vida a Dan-Oh, así que se detenga en cambiar los escenarios, que evite poner en un mayor peligro a Dan-Oh. Esto entristece a Haru porque él aún no quería creer que él fue quien le quitó la vida a Dan-Oh en la otra historieta. Al siguiente día Dan-Oh se entera por Dohua que fue Haru quien cambió su escenario y como ve triste a Haru le dice que cambien sus destinos juntos, para que así puedan tener un final feliz los dos. Luego en el escenario Kion le pide a Dan-Oh que se case con él, ella acepta. Todo esto es visto por Haru. Dan-Oh piensa que el escritor es alguien muy cruel por ponerlos a los tres en esa situación. Después Dan-Oh va a entregarle el anillo y las flores que le dio a Kiong. Le dice que no puede aceptarlo porque sabe lo importante que es ese anillo para él y esto es porque ese anillo era el de su madre. Kiong le dice que ella le recuerda a su madre por su sonrisa forzada de que todo estaría bien y el olor al hospital, que por eso quería odiarla, pero que no pudo porque terminó enamorándose de ella y que ahora ella se irá y lo dejará solo. Dan-Oh le dice que lo siente pero que cambiará el escenario. Haru sigue pensando si es que cambia el escenario algo pueda pasarle a Dan-Oh y para que ella se alegre decide hacer realidad la lista de deseos que ella tenía. Uno de sus deseos era tener un picnic con sus amigos. Así él se lo cumple, se divierten juntos hasta que Dan-Oh tiene un fuerte dolor en su pecho. En el escenario la abuela de Yuda estaba sometiéndose a una cirugía de emergencia y Nam-Yu estaba a su lado apoyándola. Do-Hua después de enterarse de esto va a apoyar a Yuda, pero se va porque él piensa que no puede ayudar en nada a Yuda, ya que la ve junto a Nam-Yu. Termina el escenario y Do-Hua se preocupa por Yuda, pero al final se va porque ve a Yuda y a Nam-Yu juntos, a pesar de que ya estuvieran en la sombra. Por otra parte, Su-Hian trata de acercarse a Min-Che, aunque él trata de evitarlo, porque lo único que le importa es verla feliz ahora. Luego se molesta por ver cómo Kion se acerca a Su-Hian, ya que él antes los había visto juntos a ellos y quería saber si ella era cercana a Min-Che. Luego Min-Che le dice a Kion que no se meta con ella, que no vuelva a meterse con ellos otra vez, que él fue quien le quitó la vida, que murió dos veces por su culpa, que le arrebató su autoconciencia. Kion sorprendido le pregunta cómo le arrebató su autoconciencia. Min-Che le dice que cuando un personaje muere en la sombra regresará en el escenario, pero sin su autoconciencia, que no recordará nada. Por otra parte, la condición de Dan-Oh cada vez empeora más, aunque ella trata de sonreír y decirle que todo está bien a Haru, para que él no se preocupe. Cuando están por encontrarse, Haru recuerda que en la otra historieta Dan-Oh y él estaban escapando, porque Kion le quitaría la vida a Dan-Oh en el escenario, acusándola de envenenar al príncipe heredero. Ellos estaban escapando, pero son capturados, y en el escenario Kion le ordenó a Haru que le quitara la vida a Dan-Oh. Haru trató de no hacerlo, pero no pudo controlar su cuerpo, y vemos que la apuñala, y cuando él saca la espada se realiza un corte en la palma de la mano. Por esto, Haru trata de ya no acercarse a Dan-Oh por la culpa que siente. En el escenario, la salud de Dan-Oh mejora, pero en la sombra su salud empeora, por lo que la internan, y todo esto no aparece en la historieta. De esto se entera Haru por Doha, por lo que va al hospital. En ese mismo momento, Kion está por quitarle a Dan-Oh el respirador artificial, para que así pierda su autoconciencia, muriendo en la sombra, porque él quiere que ella lo quiera como antes, que todo sea igual en el escenario como en la sombra. Está por hacerlo, pero recuerda que en la otra historieta no fue Haru quien le quitó la vida a Dan-Oh, sino él, porque Kion fue quien empujó la espada que sostenía a Haru. Kion comienza a llorar y le vuelve a colocar el respirador artificial a Dan-Oh. Él se está retirando cuando se encuentra con Haru, quien le pregunta por Dan-Oh. Kion le dice que él no iba a cambiar la historia, porque su personaje sigue siendo igual que en la anterior historieta. Haru no entiende a lo que se refiere, sigue su camino y llega con Dan-Oh, y mientras agarra su mano, pide que llegue el siguiente escenario, porque la condición de Dan-Oh en la sombra sigue empeorando. Así en el siguiente escenario, Haru ve a Dan-Oh, quien ahora está completamente sana. Él se acerca feliz, pero ella no lo recuerda, ya que había perdido su autoconciencia. Luego Haru le pregunta a Kion que fue lo que le pasó a Dan-Oh, porque ahora está así. Kion le dice que cómo puede saberlo, si él fue quien estaba con ella, pero que ahora todo es mejor, que todo ha vuelto a como debe de ser. Luego Haru va a contarle lo que pasó a Min-Che que Dan-Oh no lo recuerda. Min-Che le dice que lo más probable es que Dan-Oh muriera en la sombra, por lo que volvió a la vida en el escenario ya no siendo consciente de sí misma. Haru le pregunta qué es lo que pasará cuando la historieta termine. Min-Che le dice que quedan en un sueño profundo, hasta que el escritor los vuelva a dibujar. Y existen más posibilidades que el escritor dibuje a los personajes que lo impresionaron más o sean más fáciles de dibujar, y que ahora debe de evitar que el escritor lo note, porque ya está por terminar la historieta, así que el escritor eliminará personajes. Luego Haru recuerda que en la historieta enredadera de trompeta no fue él quien le quitó la vida a Dan-Oh, sino fue Kion, por lo que al siguiente día le reclama a Kion lo que hizo, pero él no le toma importancia. Haru antes de irse le dice que cambiará la historieta otra vez. Haru no quiere renunciar a Dan-Oh, así que poco a poco trata de acercarse a ella como Dan-Oh lo había hecho antes con él. En el escenario se revela el secreto de Nam-Yu, y este era que él no es hijo biológico de su padre. En la sombra Yuda lo defiende de los demás y lo anima. Sigue el escenario y la madre de Nam-Yu quiere que se vaya al extranjero, pero él no acepta porque no quiere seguir siendo un títere al que pueda manejar para su propio beneficio, y frente a todos dice que él no es hijo biológico de su padre, y que desde ese momento vivirá como el verdadero Nam-Yu. Yuda lo apoya y le dice que lo quiere por quien es, y no por el dinero o poder que pueda llegar a tener. Además le dice que lo ama, así ella lo abraza y termina el escenario. Yuda anima a Nam-Yu a que le diga lo que siente a su madre, porque ella comprendió que él también debió de pasar por momentos difíciles, a pesar de ser el protagonista y no ser consciente de sí mismo. Nam-Yu le dice a su madre que desde ese día vivirá su vida con el amor de su vida, Yuda. Así su madre se va, y los demás festejan la decisión de Nam-Yu. Luego en el escenario, Semi le dice a Dan-Oh que decidió dejar ir su amor por Nam-Yu, ya que nunca lo vería sonreír con ella como lo hace con Yuda. Termina el escenario, y parece que Dan-Oh poco a poco está volviendo a ser consciente de sí misma. Semi se va y Sujian se acerca a Dan-Oh, le comienza a hablar, ya que ella era consciente de sí misma desde hace mucho tiempo, pero no se lo hacía saber a Min-Che. Sujian le pregunta a Dan-Oh sobre qué piensa que siente el escritor al verlos desde arriba. Le dice que una vez intentó ser feliz con el amor de su vida, que intentaron cambiar sus destinos, pero que algunas cosas nunca cambian y otras cosas que no quieres que cambien, cambian. Que algunas veces el escritor sigue guiones gráficos, pero que otras veces no. Dan-Oh le pregunta qué es lo que quiere decir, porque no le entiende nada. Sujian antes de irse le dice que en ese mundo no existen reglas, mientras su afecto por a quien ame sea fuerte, podrán superarlo todo. Por otra parte Do-Oh se reúne con Yuda, quien le dice que Nam-Yu la necesita a ella para ser feliz, por lo que decidió aceptar cómo es su destino en la historieta, ya que quiere tener un final feliz después de haber pasado por varias situaciones difíciles. Do-Oh le pregunta de que si se hubiera vuelto consciente de sí misma un poco antes su decisión hubiera sido diferente. Ella le dice que no, que claro que él le gusta, al igual que Nam-Yu, pero que necesitaría el valor suficiente para ir en contra de su destino en la historieta, si quisiera estar con él. Do-Oh le dice que si lo está rechazando por lo menos sean amigos, ella acepta. Do-Oh por último le dice que ya sea en el escenario o en la sombra, ella en verdad le gusta. Por otra parte Dan-Oh y Kyung tienen una cita, donde se la pasan bien. Cuando se están despidiendo ella le agradece por estar a su lado y lo llama Haru. Kyung se siente mal por esto, ya que Dan-Oh a pesar de que no recuerda a Haru lo sigue mencionando. Haru se da cuenta que poco a poco los personajes extras están siendo eliminados por el escritor, así teme que él pueda desaparecer. Dan-Oh y él se encuentran en las escaleras y el corazón de ella comienza a latir más rápido, por lo que se cae de las escaleras y Haru la lleva a la enfermería. Ella despierta y él cura la pequeña herida en su rodilla. Cuando termina le pide que por favor lo recuerde en el siguiente escenario, porque fue ella quien le dio su nombre. En eso a Dan-Oh le vuelve a doler el pecho, por lo que le dice a Haru que se vaya, que por su culpa parece que le duele el pecho. Haru le dice que está bien y se va. Dan-Oh tiene recuerdos en los que aparece Haru, pero ella no entiende el por qué, además de que él llama su atención. Luego de pasar muchos momentos Kyung con Dan-Oh se da cuenta que la Dan-Oh del escenario es muy diferente a la Dan-Oh de la sombra, que ella es la verdadera Dan-Oh y que desear que ella se mantenga a su lado sabiendo que no es la verdadera Dan-Oh lo hace un monstruo. Dan-Oh no entiende nada de lo que Kyung le dice. Al siguiente día Dan-Oh no entiende el por qué cada vez que se encuentra con Haru su reloj comienza a sonar. En la noche se encontraría con Kyung en el gran árbol de la secundaria, porque ese día era su décimo aniversario, del día en que prometieron que cuando pasara 10 años medirían cuánto habían crecido. Dan-Oh va y ve a Kyung de espaldas por lo que decide juntar su espalda con la de él, para medir cuánto crecieron. Ella lo choca con su espalda y recuerda los momentos que pasó con Haru, porque con quien había chocado no era Kyung sino Haru. Así ella recuerda todo y es consciente de sí misma otra vez. Haru le dice que fue para despedirse de ella, que no le importa ser eliminado por el escritor, que solo le importa que ella sea feliz. Dan-Oh le dice que lo recuerda y comienza a llorar, porque él le prometió que nunca la dejaría sola. Así los dos lloran mientras se abrazan. Haru pudo aparecer en el escenario gracias a Kyung, quien le dio su abrigo para que así cambie el escenario, ya que comprendió que la Dan-Oh de ahora no era la verdadera Dan-Oh que conoció en la sombra. Al siguiente día Dan-Oh va a devolverle el anillo de compromiso a Kyung. Él le pide que se vaya. Dan-Oh se queda y le dice que la Dan-Oh de la historieta el secreto le agradece y que la Dan-Oh de enredadera de trompeta lo perdona, porque el escritor fue quien lo hizo hacer todo, porque ese era su personaje. Así que espera que se convierta en el verdadero Kyung, como ella encontró a su verdadero yo. Ella le da la mano y Kyung acepta esta con lágrimas en los ojos. Así se vuelven amigos. Por otra parte, ahora Yuda y Do-Hua solo son amigos. Haru mientras está con Dan-Oh ve su identificación y ve que su nombre está desapareciendo. Esto lo preocupa, luego está en el salón de artes y ella le agradece todo lo que hizo por ella al cambiar su destino y le pide que la acompañe en la página final de la historieta. Él acepta. Están retirándose del salón. Cuando escuchan un sonido extraño, Haru ve que dentro del salón todo está desapareciendo, por lo que se lleva de allí a Dan-Oh, a quien no le dice nada para que no se preocupe y cambia la conversación. Dan-Oh le dice que ahora que está bien pueden realizar las cosas de su lista de deseos, y estos deseos eran escribirse una carta, compartir accesorios de parejas, darse regalos, entre otras cosas más. Luego Do-Hua se entera que Dan-Oh es consciente de sí misma otra vez y recuerda todo por lo que pasan tiempo los tres juntos como antes. Después Haru le agradece a Kion por hacer que Dan-Oh recuperara su memoria. Kion le dice que ahora Dan-Oh está en el lugar al que pertenece y le entrega el llavero con la flor de enredadera de trompeta. Haru le dice que él también está donde pertenece. Después de eso Min-Che prepara una comida e invita a Kion y Haru para que puedan reconciliarse y olvidar lo que pasó. Aunque no sale como Min-Che lo planea, los tres se dan la mano. Luego el hermanastro de Kion se acerca a él y le cuenta cómo era él en enredadera de trompeta, que era adorable pero que siempre tenía una mirada de soledad y que está feliz de que el escritor ahora lo hiciera su hermano porque siempre estará a su lado. Esto hace sonreír a Kion y así parece que su relación mejora. Después el hermanastro de Kion habla con Haru y le dice que espera que en su última escena esté con alguien a quien ame porque él decidió quedarse al lado de Kion hasta la última escena. Además le cuenta que antes le tenía un poco de envidia por cómo él cambiaba el escenario porque él no tenía el coraje suficiente como para hacerlo. Dan-Oh y Haru siguen pasando más momentos juntos hasta que en varias escenas Haru ya no está al lado de Dan-Oh por lo que ella va a buscarlo y cuando lo encuentra en la biblioteca ve que todo está desapareciendo. Haru se la lleva de allí y le dice que lamenta no poder estar con ella en su escena final. Dan-Oh comienza a llorar. Haru le dice que no llore porque ese día es el más feliz para él porque ella fue su principio y su final. Le pide que diga su nombre. Dan-Oh lo hace, se abrazan mientras lloran. En eso la luz se apaga y Haru desaparece. Así damos un salto temporal de un año. Al día en que se están graduando, Min-Che los está viendo. Se le acerca a Su-Hian con quien habían pasado mucho tiempo juntos. Ella le dice que deberían de tomarse una foto por ser la última escena. Así Min-Che se da cuenta de que ella es consciente de sí misma y que lo recuerda. Ella le dice que pensó que sería feliz con solo verlo porque lo extrañó mucho. Así ellos se abrazan. Dan-Oh y todo su salón se toman una foto como recuerdo de su graduación, aunque ella sigue triste porque Haru no está a su lado. Después ella escribe el nombre de Haru en su casillero y ve que el regalo que le había dejado aún seguía allí. Kion se acerca y la felicita por graduarse y le da las gracias por todo. Dan-Oh también le agradece. Luego ella deja unas flores en el asiento de Haru junto con un mensaje, felicitándolo por graduarse. Además de que en su diploma ella había escrito el nombre de Haru y el de ella juntos. Dan-Oh va al gran árbol y encuentra el diario de Haru y ve todos los dibujos que él había hecho de los momentos que pasaron juntos y al final decía que esperaba que el diario se volviera un regalo inolvidable para ella. Dan-Oh comienza a llorar recordando que uno de sus deseos era que debían de darse regalos y por eso ella le había comprado un reloj. Ella dice que está agradecida con Haru por ser su primer amor y su destino. En eso Dan-Oh escucha el sonido de unas páginas pasando. Así damos un salto temporal a otra historieta que se desarrolla en la universidad. En esta vemos otra vez a los personajes de la historieta El Secreto, pero ahora tenían otras historias. También vemos a Dan-Oh, quien ahora es un personaje extra sin nombre. Luego mientras lee un libro ve una mariposa, por lo que decide seguirla hasta que la pierde y ve uno de los dibujos que están en exhibición. Este dibujo era el de Haru y ella junto al gran árbol. En eso ve que ese día es el 10 de octubre. Ella se lleva el dibujo y va a donde está el gran árbol porque siente que debería de estar allí, aunque no sabe la razón. Se queda un rato, pero luego cuando se está retirando recuerda que prometió encontrarse con alguien allí, así que regresa y ve a Haru. Ella se alegra porque ella es consciente de sí misma otra vez y recuerda a Haru. Dan-Oh le entrega el dibujo a él, pero Haru solo se le queda viendo. Ella triste, deja el dibujo y está por irse, hasta que Haru la llama por su nombre, se acerca y la abraza. Así ellos se dicen que se extrañaron. Y así termina este drama. Y antes de que termine el video, quiero enviarles saludos a las personas que me lo pidieron. Y como siempre, muchas gracias por seguir y apoyar el canal. Y ahora sí nos vemos en un próximo resumen, así que cuídense mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!